El tema de hoy va a ser sobre infección de vías urinarias y el programa o el que Mario me indica que se los tengo que platicar por la parte de vías urinarias superiores e inferiores, entonces vamos un poco a la anatomía. Entonces vamos a tener una pequeña y breve introducción. Una infección de vías urinarias consiste en que una bacteria va a colonizar y se va a multiplicar en el tracto urinario. Se va a tener y vamos a tener diferentes términos, como por ejemplo se van a denominar pielonefritis, se afecta al riñón y a la piel renal, cistitis se aplica a la vejiga, uretritis se afecta a la uretra y prostatitis, en el caso de los hombres, se afecta a la próstata. Entonces vamos a empezar con las vías superiores. Las vías superiores van a estar divididas en cuatro, que van a ser los cálices menores, los cálices mayores, la pelvicía renal y los ureteros. Lo podemos ver aquí, los cálices menores, la pelvicía renal y el respectivo ureter de cada riñón. Las vías inferiores van a estar dadas por la vejiga y por la uretra. Y los tenemos aquí en esta imagen, que la vejiga urinaria se va a dividir en el fondo, en el vértice, su cuerpo propiamente dicho, el orificio ureteral, el trígono de la uretra y el cuello. Y por último va a desembocar en lo que es la uretra, ya sea del hombre o de la mujer. Vamos a tener algo que es muy importante. La uretra masculina y la uretra femenina son muy diferentes, ya que a las bacterias se les facilita más llegar de la uretra a la vejiga en la parte femenina que en la parte masculina. Esto va a ser, ¿por qué? Porque la uretra femenina es de menor tamaño y les facilita la entrada totalmente a este tipo de bacterias. Mientras que en la uretra masculina es un poco más larga y les complica un poquito más la entrada. Entonces es más fácil que les dé una cistitis a una mujer que a un hombre. A un hombre es más fácil una inflamación en la uretra. Vamos a empezar con algo de epidemiología y vamos a tener que desafortunadamente el sexo femenino va a tener hasta un 50% de probabilidad de presentar una infección de estas del tracto urinario a lo largo de su vida. Y va a incrementar más si tiene una actividad sexual o está embarazada o tiene más de 50 años. Mientras que en el varón la infección tiene dos máximos, o sea, se nos va a poder presentar en dos puntos de la vida. Pasados los 50 años o en una edad muy temprana. En mujeres sexualmente activas también es frecuente la recurrencia. Una recurrencia quiere decir que tienes de tres a cuatro infecciones de vías urinarias en un periodo menor a dos meses. Tras un episodio de infección de vías urinarias presenta una recurrencia confirmada a los seis meses posteriores. Entonces vamos a tener un porcentaje de incidencias y estas incidencias se van a dividir en las edades, en las edades por año. Mientras vamos a tener una incidencia mayor a partir de los mayor a 65 años que va desde el 40% hasta los 35% de los hombres. Entonces, como pueden ver en el cuadrito, las mujeres siempre van a estar por encima del hombre desafortunadamente en las infecciones de vías urinarias. Vamos a tener también que vamos con factores de riesgo. Vamos a tener en las edades, por ejemplo, de menores a un año. Vamos a tener que un factor de riesgo va a ser el percusio. Personas que no tengan cierta infección. Vamos a tener las anomalías geniturinarias anatómicas normalmente. Las geniturinarias funcionales ya un poco más crecidas a partir de los 16 años van a ser factores de riesgo relacionados a la sexualidad y el uso de anticonceptivos. Mayormente, después de los 35, vamos a tener que las cirugías, la función prostática y el uso de sondaje puede aumentar esta incidencia en cualquiera de los dos sexos. Y en el interior le estoy indicando. Entonces, en las diferentes guías españolas y europeas tenemos una mnemotecnia para aprendernos los factores de riesgo para una infección de vías urinarias, que es Orenuc. Orenuc hace referencia a los factores de riesgos conocidos o sin factor de riesgo. Por ejemplo, en las mujeres pormenopáusicas, no gestantes, pero a diferencia de eso vamos a tener los factores de riesgo recurrentes. Las personas que van a poder presentar una infección de vías urinarias cotidianamente. Por ejemplo, las personas que son activamente sexuales, los dispositivos anticonceptivos, los desparociedas, incluso las personas que tienen diabetes mellitus que no está controlada, son un blanco para la infección de vías urinarias y también el déficit hormonal. Los factores de riesgo extra urogenitales, estos en resumen conllevan a un riesgo de una peor evolución. Que tú la tengas, pero que se resuelva o que ni siquiera se resuelva. Entonces, aquí van a entrar los pacientes con inmunosupresión, van a entrar los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, que estén en gestación, diabetes mellitus mal controlada e incluso en otros extremos de la edad que sean prematuros y neonatos. Los factores de riesgo neurológicos, como tal dicho, es la poliquistosis renal y la insuficiencia renal. Los factores de riesgo neurológicos corregibles, por ejemplo, una obstrucción que tenga el paciente por litos o que tenga un mismo catéter por algún otro problema. Una disfunción de la vejiga, que esta vejiga sea una vejiga neurogénica, pero que esta esté controlada y una cirugía neurológica. Y también vamos a tener los factores de riesgo neurológicos no corregibles. En este caso vamos a tener los catéter urinario permanentes, como por ejemplo, la insuficiencia renal avanzada. Y que tengan una muy mala evolución. Entonces, esos son los factores de riesgo para todas las personas que pueden presentar una infección de vías ordinarias. Tenemos la mnemotecnia Orenu, que nos facilita o nos puede facilitar el recordar este tipo de factores de riesgo. Un segundo, cambia. Un segundo, cambia. Un segundo, cambia. Una disculpa, si se alcanza a ver. Se quedó trabada, no ha cambiado. Luis, si quieres, compártela al drive del grupo y yo la voy presentando. Y ya te la voy cambiando. ¿Sí, seguro? Sí. Solo compártela ahí al correo del grupo y ya yo la pongo ahorita. Si no, yo la tengo también. Ahorita que la comparta y ya de aquí ya el internet va rápido y ya se las voy poniendo. Sale, vale. Es que lo que no tienes es internet, ¿no? O sea, como que... En las vías ordinarias. Dentro de ellos, vamos a tener que lo vamos a dividir en diferentes patologías. Por ejemplo, en un síndrome ureteral, Echerichia coli y Streptococcus sapriptus y Clamidia tracomantis van a ser los más, más frecuentes. Los menos frecuentes van a ser Proteus y Cripsula. Y los raros van a ser Tuberculosis, Garnerella y Corina y Bacterium. Poco a poco vamos a ir viendo todos los agentes que hay en las diferentes patologías. Pero, mientras, solamente quédense con que Echerichia coli es el germen causal que se encuentra con muchísima frecuencia. En especial en las infecciones seminarias que son no complicadas. Es decir, no complicadas. Complicadas y así como en las clases, lo que tienen que ir viendo es qué es lo más frecuente. Porque al final, para poder contestar exámenes, eso es lo que les van a preguntar, ¿no? Sí. Bueno, y el resto de infecciones se van a dar por Proteus Mirabilis y Clepsiana. La siguiente, por favor. En etiología, refiriéndonos a las vías de infección, vamos a tener tres. La más importante es la ascendente, que ya les platiqué un poquito. Es una vía que es la más frecuente. Y esto se traduce en una colonización periuretral y en el vestíbulo vaginal. Entonces, ahí van a estar estos gérmenes. Y poco a poco, con sus mecanismos de adhesión, van a ir subiendo hasta la parte superior de las vías, dígase en la vejiga o dígase en el riñón. Y ahí van a empezar a colonizarse y a multiplicarse, pudiendo alcanzar, sí, el riñón. Vamos a tener una vía que es la hematógena. Y esta generalmente es una consecuencia de una sepsis o de una infección que haya empezado, no sé, en la piel o haya iniciado en los pulmones. Estas bacterias se van por vía sanguínea hasta las vías urinarias y nos van a provocar una infección. Y por contiguidad, que es, esto es más por la higiene que puede tener nuestros pacientes o el mismo doctor que las trate, ya sea por las manos del personal o los mismos equipos que utilizamos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener una clasificación clínica. Esto lo vamos a dividir en vías superiores por su localización, primero que nada, que son infecciones de vías bajas, que ya habíamos creado que eran la cistitis, la uretritis y la prostatitis, en caso de hombres, y las superiores o de vías altas, que aquí vamos a conocer lo que es la pilonefritis aguda, que es la más o una de las más comunes, la nefritis bacteriana aguda, que eso a su vez vamos a tener que puede ser focal o difusa, y vamos a tener que, desafortunadamente, si no se trata bien una infección de vías urinarias, se nos pueden hacer abscesos. Un absceso puede ser intrarrenal o perinéfrico. En resumen es, ¿qué tan adentro o qué tanto penetró esta bacteria para que haya afectado tanto el riñón? La siguiente, por favor. Entonces, una de las clasificaciones que tenemos es una infección complicada frente a una no complicada. Una no complicada es, son, esencialmente, son infecciones del tracto urinario, del tracto inferior, una cistitis o una uretritis. Entonces, lo que está más abajo tiende a no complicarse. En esta se va a englobar con un mínimo de riesgo tisular y una invasión más pequeña, pero se puede complicar. Esta va a tener un tratamiento más corto y una buena respuesta a ese tratamiento. Lo vamos a observar en mujeres en edades fértiles y jóvenes. Por lo regular son mujeres que son sanas y no están embarazadas. Y la... Pues sí van a referir manifestaciones técnicas de cistitis de menos de una semana de conclusión. La siguiente, por favor. Mientras que una infección del tracto urinario complicada, vamos a tener que... Esta... Una de las características que tiene o que va a tener es que la bio urinaria va a ser anormal. Queremos decir con anormal que va a haber una obstrucción o vamos a tener un reflujo de cura uretral. La vejiga va a ser neurógena. Vamos a tener cálculos. Incluso esta mujer puede estar embarazada. Entonces, también tenemos la otra parte que va a ser la vía normal como tal, pero va a tener alteraciones asociadas a esta paciente. ¿Cómo cuáles? Como la diabetes, como la inmunosupresión, la manipulación de la vía urinaria, que ya haya tenido embarazos y por lo tanto ya tenga niños, que ya sean personas mayores, que seamos hombres dependiendo la edad. Y los síntomas van a ser mayor a siete días e incluso pacientes que estén hospitalizados. Estos dos rubros nos van a llevar a un riesgo de dos cosas. Bueno, de tres. Que la principal es afectación totalmente del riñón, que es la pulmonifritis. Un fallo al tratamiento. Una resistencia bacteriana. Y por último, una sepsis. Que todas esas bacterias del tracto urinario se vayan a diferentes partes del cuerpo. Por lo regular, les gusta irse a la piel y a los pulmones. Y se considera infección del tracto urinario complicada, toda aquella que no cumpla criterios de no complicada. Es decir, todo lo contrario a una no complicada. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes criterios diagnósticos. En teoría, vamos a tener tres. Los que nos van a ayudar totalmente a un diagnóstico. Va a ser el urocultivo, va a ser el parcial de orina y el clínico. El clínico es sumamente importante porque muchas veces el clínico nos va a dar el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías ordinarias que vamos a encontrar. Vamos a tener que, además, hoy tenemos registrados en las líneas de práctica clínica que todo o la mayoría de los pacientes que cursan con un cuadro de infección de vías urinarias van a presentar fiebre, un dolor de lumbar, un dolor abdominal. Vamos a presentar disuria o la curia. Y en ciertas ocasiones vamos a tener teneno vesical. Es la urgencia para la micción, nicturia, incluso hasta hematuria. Y esos son los síntomas. Los signos que vamos a tener son la fiebre, el dolor a la palpación del hipogastro, las fosas ciliacas, los flancos, dolor a la percusión lumbar, los puntos costumulculares y costovertebrales. Mientras que en la parcial de orina tenemos que... Vamos a tener que el pH debe de ser mayor de 6.5. Lo más probable es que encontremos nitritos. Obvio, vamos a encontrar una lincosturia mayor de 10. Por cambio, por campo, bactenuria, mayor a dos cruces y eritosturia. En el oro cultivo, esto es cada quien... Uno lo puede ver muy mal o muy tranquilo, pero esto es recomendable que el doctor lo diga. O sea, el doctor tratante va a definir qué tan bien o qué tan mal puede estar esa paciente. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener diferentes infecciones renales, pasando desde arriba o hasta abajo, pero vamos a empezar con la piloneftitis. La siguiente, por favor. La pilonefritis aguda la podemos clasificar o la podemos definir como una inflamación del riñón y la pelvis renal. Y su diagnóstico suele hacerse por medios clínicos y muy a menudo podemos usar métodos diagnósticos o auxiliares de diagnóstico. Vamos a ver. Los pacientes con esta enfermedad o con esta infección mamá van a presentar escalofríos, fiebre y dolor a la palpación en el ángulo postparto cerebral, sobre todo ahí. A menudo tienen síntomas acompañantes en las vías inferiores como disuria, telenovisical y polacturia. Puede ocurrir septemia y de 20 al 30% de todas las septemias sistemáticas se deben ir a una infección urinaria, sobre todo de piloneftitis aguda. La siguiente, por favor. Por lo regular, cuando mandemos a hacer un análisis de orina, este en estos pacientes va a presentar leucocitos y eritrocitos de la orina. Si tenemos una mayor sedimentación eritrocítica, las concentraciones elevadas de proteínas errectivas suelen verse en análisis sanguíneos. Aquí va una, puede ser una posible pregunta. La E. coli es el organismo causante más común, responsable hasta del 80% de los casos. Los demás son un poco menos, pero hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, aquí es tela, proteus, enterovácter, pseudomonas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber bacterias tanto gran positivas como gran negativas. Dentro de ellas, las bacterias gran positivas son streptococcus fecalis y streptococcus aeus. Pueden ser constantes e imputantes de la pilonaclitis. La siguiente, por favor. Vamos a tener un tratamiento con ampicilina intravenosa y aminoglucosóxidos. Más o menos es un amplio rango de uropatógenos que cubrimos con estos antibióticos. Y vamos a tener incluidos ahí los streptococcus y las especies de pseudomonas. En la imagen podemos ver que es una tomografía de una persona que tiene una pilonaclitis aguda. Y esto lo hicieron con un contraste intravenoso que muestra un defecto ya de la perfusión de este riñón. Entonces, todo lo que se ve como sombreado, como cafezoso donde está el riñón, esa es toda la infección. Si no corrigiéramos esa infección, esa paciente o ese paciente podría cursar con un absceso. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente, por favor. Dentro de los grupos de la pilonaclitis, vamos a tener un rubro o una parte que es la pilonaclitis enfisematosa. Lo cual es una infección igual, pero la diferencia aquí que es totalmente necrotizante. Vamos a tener que ver que una de las principales características es la presencia de gas donde en el parénquima renal o en el tejido perinéfrico. También algo de estadística es que de 80 al 90% de los pacientes con esta infección van a tener diabetes. Una diabetes descontrolada o va a tener una obstrucción de las vías urinarias, ya sean cálculos o necrosis papilar. Estos pacientes, el cuadro clínico que van a presentar con mayor frecuencia van a ser fiebre, dolor en la fosa renal y vómito. Y sobre todo, no van a responder tan exitosamente al tratamiento inicial con antibióticos parenterales. Desafortunadamente, puede haber neumoturia. Las bacterias que se cultivan con más frecuencia, otra vez encontramos a la E. coli, ya que epsila, neumonai y entero bacterico cae. Pero, otra vez, E. coli sigue estando presente en lo que es más común. Siente, por favor. Por lo regular, el diagnóstico se hace después de una exploración radiológica. Lo que vamos a encontrar, otra vez, es el gas. El gas que se va a encontrar en esta patología puede verse afectado en toda la vía. Puede ser en riñones, puede ser en ureteres y puede ser hasta en mejilla. La tomatografía computarizada es totalmente sensitiva y es el método en cómo podemos ver más claro ese gas. Lo que se recomienda en el tratamiento de esta es que si el paciente, por estadística, tiene una diabetes, si esa diabetes está descontrolada, se recomienda que se controle la glucosa y, aparte, le aliviemos esa obstrucción ordinaria que probablemente ella tenga por el gas. Entonces, le tenemos que también meter líquidos y antibióticos parenterales. El índice de mortalidad está de 11% a 54%. Entonces, es una brecha muy grande de estos pacientes que pueden o no morir. La siguiente, por favor. Los pacientes para, más bien, las personas que tienen un mal diagnóstico con esta enfermedad es que este paciente, a la hora de hacerle estudios, tenga una creatinina sérica, salga elevada y tenga tromocitina. Y, aparte, que haya una presencia de líquido renal o ese líquido puede estar a los alrededores, que sea perirrenal o, desafortunadamente, que esté en todo el pulmón. Lo más probable, si no se atiende correctamente a estos pacientes, es que ese paciente va a terminar en una nefrectomía, la parte afectada, sobre todo, o una nefrectomía total. Pero se recomienda tratar de salvar toda la lección. ¿Cómo? Con de tres a cuatro semanas de antibióticos parenterales y depende de cómo el paciente responda a estos. Aquí, ¿alguna duda? Las dejamos al final. Vas bien, pero apúrale porque llevas 47 minutos. Sí. La siguiente, por favor. La pilonefritis crónica es una infección renal que se traduce que está repetida. Esto lleva a una cicatrización. Por lo tanto, ese riñón va a estar atrofiado y, posteriormente, va a llevar a una insuficiencia renal. El diagnóstico igual se hace por radiología. Lo que estamos buscando es cicatrización en el riñón. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, en la pilonefritis crónica, vamos a tener, sobre todo, defectos en el paréntema y van a ser múltiples. Entonces, todas las partes donde debería estar totalmente negro, se alcanza a ver cómo el riñón se... En las flechas blancas, ahí hay como una bolita. Esa parte debería estar totalmente negra, pero eso es una marca de que en algún punto ese paciente está con infección, con infección, con infección, hasta que esa parte se cicatrizó, lo cual eso, posteriormente, si se sigue cicatrizando, nos va a llevar a una insuficiencia renal. Por lo regular, tenemos que tener en cuenta que esta la vamos a encontrar, no por accidente, pero la vamos a descubrir indagando sobre otros padecimientos. Por ejemplo, en pacientes con infección, con trastornos visuales, que tengan cepaleas y fatigas. La siguiente, por favor. El tratamiento es un poco limitado, ya que es el mismo que una peronifertis aguda, con antibióticos, y desafortunadamente la diferencia es que aquí ya se va a tener que usar a largo plazo. La siguiente. Tenemos lo que son los abscesos renales. La mayor parte de abscesos son perinéfricos, o sea, van a estar alrededor. Lo regular no llegan a ser tan centrales. Y, como les comentaba, son el resultado de la dispersión hematógena, sobre todo de estafilococos, sobre todo a partir de lesiones infectadas que van a estar en la piel de los pacientes. En medicina, lo que se traduce en licrofacción es una necrotización del tejido. Entonces, estas bacterias lo que van a hacer es que se van a empezar a comer o a licuar, sobre todo es la palabra correcta, necrotizando esas partes y haciendo el absceso. Los síntomas comúnmente que vamos a ver en estos pacientes es una fiebre muy alta, el dolor en la fuente renal o abdomen, va a tener escalofríos y va a tener sobre todo disuria. Esto también en la exploración física tenemos que tener en cuenta que vamos a palpar o vamos a la hora de la exploración física podemos palpar una masa en el flanco en algunos pacientes. Y como podemos ver en la tomografía, todos esos puntitos, sí, todos los puntitos son parte de esa necrosis de las bacterias que ya están comiendo. La siguiente, por favor. Lo que vamos a encontrar es diferentes masas o por lo regular esos abscesos empiezan a ser en forma de media luna. Como pueden observar, primero vamos a tener un conjunto de líquido periméfico alrededor, como si fuera un hemillo. Todo lo que está blanco, donde está la flecha, empieza a ser líquido y ese líquido posteriormente se va a convertir en un absceso. La siguiente, por favor. Por lo que se recomienda totalmente que ese líquido que tengamos que sacar se debe de mandar a patología para un cultivo para saber cuál es el patógeno que está causando esta infección. Por lo regular, si el paciente no responde a las 48 horas del tratamiento, lo indicado es un drenado con una guía. La principal complicación de estos pacientes y que tenemos que seguir son, posiblemente, va a haber una obstrucción en las vías ordinarias, ya sea cálculos o alguna otra obstrucción por el mismo líquido. La siguiente. Después tenemos la pionipatichantuloromatosa. Esta es una forma de infección bacteriana crónica del riñón. Y vamos a tener que es un riñón hidronefrótico y obstruido por pequeñas partes de células que se llaman macrófonos lípidos que es prácticamente la grasa del riñón. Casi siempre solamente ocurre en uno de los dos riñones, ya sea izquierdo o derecho y por lo regular va a haber una inflamación y una necrosis alterante en el paréntesis renal. Vamos a tener algo o unas células llamadas cistocitos y estos cistocitos van a estar cargados de lípidos esponjosas a las células y pueden concluirse con el cánter del riñón sobre todo a democarcinoma. La siguiente, por favor. Lo mismo, vamos a tener que los pacientes van a tener dolor en la fosa renal, vamos a tener fiebres, calofríos y bactinuria perciente. Sobre todo la urolitiasis va a tener una presencia de casi el riesgo en todos los pacientes. Lo siguiente, por favor. Como pueden ver aquí, en personas que sospechamos que tienen xantulogromatosa, lo indicado es una cirugía que preserva lo más del riñón como una nefroctomía parcial. Sin embargo, cuando la infección resulta muy, muy extensa, lo adecuado es una nefroctomía total y incisión del tejido afectado. Se va a quitar todo el riñón. Siguiente, por favor. Ok, y aquí ya podemos pasar a la cistita aguda, entonces eso quiere decir que ya solamente la vejiga y próstata y ureteres con respecto a las vías ordinarias bajas. Hasta aquí quieren que me regrese o que les comente algo más. No, gracias, sígueme, vuelve a 55 minutos, sígueme. La cistitis aguda afecta con mayor frecuencia a lo que son las mujeres que a los hombres y el módulo primario de infección es ascendente, va a empezar en la vejiga y va a ir subiendo. Lo más probable es que el diagnóstico se haga por medios clínicos y de vez en cuando vamos a tener una complicación en estas dependiendo de la edad sobre todo. La siguiente, por favor. La malacoplaquia es una enfermedad que afecta también las vías ordinarias interiores, sobre todo a la vejiga, que es una enfermedad inflamatoria es poco común pero también puede afectar a otras partes del cuerpo y aquí lo que vamos a presentar es que se va a manifestar como placas o van a ser nódulos con instrucitos grandes. Estos se van a llamar células de Bond, Hasman y cuerpos incluso laminares. Estos son de Michael Thunman. Estos historiológicamente se llaman que son células en la vejiga que no deberían estar y que indican esa inflamación en la vejiga. La siguiente por favor. Y lo que va a presentar nuestro paciente es que es una una misión irritante. Vamos a tener genésimo vesical y macuria y sobre todo hematuria. El tratamiento va a ser con furorona y ha reducido y ha reducido totalmente la mortalidad relacionado con la enfermedad. La siguiente por favor. Continuamos con la próstata de la moda. Este es un poco totalmente enfocado en los hombres y alude a la inflamación de la próstata relacionada con una infección de vidas urinarias y más o menos se considera que la infección es un resultado de una infección moratorial y esta infección asciende o de reflujo de orina infectada a la vejiga a los conductos prostáticos sobre todo. La siguiente por favor. Este diagnóstico se va a hacer en pacientes menores de 50 años o incluso sobre todo en pacientes menores de 50 años. La característica principal y clínica es que va a ser de un inicio abrupto y rápido y va a tener fiebre, escalofríos, molestal general, antralgia, mialgia, lindalgia o dolor rectal y perineal. La siguiente por favor. El tratamiento con antibióticos es esencial para la prostatitis aguda. aquí vamos a tener que usar el primetroprima y la afroloquinolones y sobre todo vamos a tener que aparece otra vez E. coli y es el organismo causante más común en pacientes con menores de moda. Después vamos a tener otras bacterias por ejemplo las gram negativas como propteus y aquí 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 solamente son los tipos de uretritis dependiendo es la inflamación de loreta pueden incluirse los tipos causados sobre todo por miseria gloria la característica principal es que en un uretritis van a ser pacientes que son totalmente activos sexualmente la siguiente por favor aquí lo vamos a dividir en uretritis gonococica y no gonococica tenemos que tener en cuenta que los pacientes con uretritis gonococica son asintomáticos aquí lo vamos a hacer el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de un cultivo de loretra y un 30% de estos pacientes que son infectados con uretritis gonococica también vamos a tenerlos con 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 iseria gonorrae y con clamidia tracomantis desafortunadamente el tratamiento es traciclinas o ericromesinas de 500 miligramos cuatro veces al día o doxiciclinas de 100 miligramos dos veces al día por 7 a 14 días la siguiente por favor y por último tenemos las epididimitis orquitis o amas que es la inflamación del epididimo se deben a infecciones a partir de las vías urgenarias y esto principalmente igual se debe por microorganismos que se transmiten por vida sexual ya sea anicera gonorrea o clamidia tracomantis a que se presenten niños y hombres de edad avanzada se debe sobre todo a patógenos urinarios como el cólico entonces hay que tener en cuenta las edades para tratar de diagnosticar una epidemia o una orquídea la siguiente por favor en una exploración física vamos a tener que el escroto va a estar agrandado y enlojecido a menudo va a resultar difícil distinguir si es el epididimo el testículo o qué tanto lleva la infección si puede ser una infección aguda o crónica vamos a tener que estos pacientes van a tener un fuerte dolor total puede irradiar totalmente a la angla y se puede confundir con una hernia la siguiente por favor entonces aquí les traigo un cuadro donde se dividen las bacterias el tratamiento oral y el tratamiento parenteral desde cucos gran positivos a vacilos gran negativos junto con otros patógenos que activimos siguiente por favor y el diagnóstico de las diferentes patologías que tratamos como por ejemplo psiquitis pironefritis una infección de vidas urinarias complicada una prostatitis epidemitis patógeno más común que lo puede causar y los que no tanto los antibióticos elegidos y en el orden de cómo se deben dar y la duración del tratamiento y eso sería todo ¿una duda? A ver empezamos comentarios ¿no? la clase era de infección de vidas urinarias entonces se extendió mucho en otros temas que si van relacionados pero propiamente no es como tal la infección de vidas urinarias entonces el patógeno más común es mujeres embarazadas de hecho es una causa de amenaza de parto pretérmino y de ruptura de membranas ¿no? la primera causa es la infección de vidas urinarias en cuanto al tratamiento dependerá mucho donde se encuentre ¿no? o sea yo lo que les recomendaría es hacer un urocultivo y este y un antibiograma porque hay muchos patógenos que son resistentes platicó su compañero de tuberculosis que es rara pero fíjense que no es tan rara de hecho nosotros ahorita tenemos un caso de un paciente que tiene tuberculosis multidrobo resistente que de hecho implica el ocupar ahorita equipo de protección personal nada más para entrar con ese paciente ¿no? el hombre la verdad es que es raro las infecciones de prostatitis epidemitis este abscesos renales pilonefrite pues es bastante raro yo creo que es mucho más frecuente en la mujer y el caso de pilonefrite ¿no? es una causa de infecciones y de hospitalizaciones los otros casos yo creo que son más raros la uretritis gonocóxica y esas situaciones son enfermedades de transmisión sexual principalmente en grupos vulnerables a lo mejor con prácticas sexuales de riesgo pacientes con VIH sexual alguna situación así que que conduzca ese tipo de patologías más frecuentemente ¿no? fue una clase muy amplia que yo creo que se extendió un poquito del temario cuando tengamos la clase yo creo que hay que ser un poquito más concisos centrarnos sobre el tema y este no querer abarcar tanto porque nos salimos del tema ¿no? en términos generales está bien pero a lo mejor nada más platicar los temas o las posibles complicaciones ¿no? este algunas dudas algunas preguntas que ustedes tengan chicos yo tengo yo tengo una duda respecto al tratamiento también tratar de limitar las clases ahorita llevamos una hora cinco minutos ¿no? entonces hay que tratar de hacerlas mucho más concisas ir más al gran ¿no? por favor adelante ¿quién habló? yo doctor nada más respecto al tratamiento este ¿cuál es el esquema? bueno en cuanto a duración el esquema más indicado porque había leído que hay tratamientos que duran hasta siete días pero no se ven como la ya te lo puso tu compañero en el último cuadrito te lo puso dependiendo de dónde se encuentre la infección te van a dar mira pon de nuevo por favor este doctor el último cuadrito dependiendo te van a dar de primera lección lo tienes que dividir en complicado o no complicado por la presentación ¿no? porque ahí te pone desde una cistitis hasta una pielonefritis ¿no? hasta una prostatitis todo depende de qué tengas y la duración hay unas infecciones que duran hasta seis semanas por lo que aquí nos ponen ¿no? por ejemplo en el caso de prostatitis cuando es algo leve aquí te ponen como primera lección trimetroptinol con su formatoxazol y segundo las fluoroquinolonas y acá te ponen una duración de uno a tres días pero normalmente estamos acostumbrados a extenderlo hasta por siete a diez días y nosotros damos cefalosporinas aquí te ponen de segunda generación aminoglucosidos fluoroquinolona o sea estos son lo que se da mira puedes poner la previa por favor pero es muy variado ¿eh? realmente es muy variado es donde se encuentren y sobre todo si es complicado o no complicado yo es lo que te recomiendo y dos básalo mucho en tu urocultivo y en tu antibiograma porque depende mucho donde estén actualmente hay una resistencia muy alta a las fluoroquinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación principalmente si estamos hablando de una infección intrahospitalaria pero esta clase se va a quedar grabada entonces lo pueden ir sacando dígame este nada más como comentario usted que mencionó lo de la tuberculosis yo había leído un poquito de que las fluoroquinolonas es lo último que se debe de usar ¿no? por lo mismo de que puede dar como multiresistencia tuberculosa tuberculosis nada más eso las fluoroquinolonas ahorita están tiene realmente fíjate que los hospitales tienen un comité de antimicrobianos o sea no es de que tú le des lo que quieras darle ¿no? sino que realmente le hacen una un estudio te hacen un urocultivo y lo que estamos dando ahorita lo tiene que avalar el infectólogo dependiendo los antibiogramas en el hospital donde estamos trabajando hay mucha resistencia actualmente a las fluoroquinolonas y a las cefalospinillas de tercera generación entonces te digo se le está dando a lo que le vaya a pegar o sea ha cambiado mucho el tratamiento muchos libros te están hablando de tratamientos empíricos pero en términos generales cuando los pacientes se encuentran hospitalizados le estamos dando lo que verdaderamente le vaya a servir y hay medicamentos que solo están autorizados dar hoy en día por los infectólogos al menos en hospitales de tercer nivel ¿no? y justo es por la resistencia que estamos creando ¿eh? o sea realmente es cierto eso porque también hay mucha escherica coli multidrobo resistente entonces ese es un gran problema ¿y de qué se está muriendo la gente? de sepsis y de infección el origen que ustedes quieran ¿no? y uno de las principales causas de infecciones o de sepsis es el mal manejo de los catéteres como es la sonda vesical que se deja por mucho tiempo ¿no? desde una mala técnica de colocación hasta mantenerla por mucho tiempo ¿no? y ustedes pues finalmente van a ver que como internos médicos internos de pregrado les va a tocar eso colocar las sondas con muchísima frecuencia ¿no? tanto a hombres como a mujeres y van a ver que una de las principales causas de infección es la mala técnica de colocación de hecho se están haciendo constantemente capacitaciones a los médicos internos de pregrado y médicos de base con el objetivo de disminuir estas infecciones ¿sale? o sea eso es a lo que ustedes se van a tener que enfocar porque es más frecuente de lo que ustedes crean ¿sale? y realmente se incrementa el día cama de hospital se incrementa el uso de antibióticos y se incrementa el amor y mortalidad de los pacientes que justo puede ser disminuida con una buena educación hacia los médicos de primer contacto ¿no? o los médicos que están colocando este tipo de catéteres pues muy bien pues creo que se cumplió el objetivo del programa este está bastante completa la clase yo creo que nos extendimos un poquito de forma innecesaria pero van a ver que lo vamos a ir conjuntando con las infecciones de transmisión sexual que aunque lo vamos a ver que es en la mujer pues ya tocamos algunos puntos que fueron en el hombre ¿no? entonces este ¿cuándo nos toca la próxima clase chicos? ¿hoy es jueves o es viernes? hoy es viernes viernes hoy es viernes lunes lunes ¿no? si nos toca espéreme Vanessa creo y reviso sí doctor pero no nos toca con usted conmigo con usted nos toca de nuevo hasta el 20 doctor bueno para que me manden su clase y mándenmela con tiempo porque ayer tuvimos esta situación Luis me la mandó sí me la mandó en la noche la verdad es que la vi bien pero pensé que se la iba a desarrollar un poquito más ágil más rápido ¿no? entonces este para tratar de de que ustedes mismos vayan limitando los tiempos ¿no? para que no se les sea tan pesado tan tedioso y al final no no este tengan exactamente la la información ¿no? ¿sale? bueno nos toca hasta el día 20 con Adrián González yo yo soy Adrián González oiga una duda a mí me toca cervicobaginitis y bueno ya estuve preparando mi clase este pero encontré una que es la cervicobaginitis atrófica pero pues principalmente como que los libros y la bibliografía se torna a explicar la de tricomonas la la bacteriana y este la puedes comentar de forma la puedes comentar de forma rápida si es lo que encontraste y nos va a enriquecer pues coméntala pero no te claves en eso ¿no? o sea vela un poquito más rápido ok vale bueno pues muy bien chicos pues descansen buenas noches gracias doc que descanse gracias gracias hasta luego muchas gracias tratan de llegar temprano a sus clases para que sea más ágil al menos que se toque trata de estar ahí